Sucia Almeida. Con mucho gusto, Julio. Así como dices, la calidad del aire muy mala. Ahorita te presento cómo se encuentran las estaciones, pero también hay que tomar las debidas precauciones en cuanto al tráfico. Vemos varios accidentes y podemos observar a través. Mientras que en las pintas ya llega a los 169 puntos de meca de partículas suspendidas al momento en esa zona, también las demás estaciones continúan en aumento. Vemos Loma Dorada con 106, la del centro 117, 123 en Tlaquepaque, Miravalle 148, mientras que las aguilas presenta 109, las más bajitas son las de Atemaja con 8 y Oblatos con 17, pero así en promedio en toda la zona metropolitana de Guadalajara la calidad del aire es muy mala, Julio. Muchas gracias.